¿Qué es la situación de Colombia? El pacto de la situación Pues nos vinimos por la mucha violencia que había Y no queríamos morir Vea, mire Mi malito mocha, la vista estropeada Y muchas cosas más Ay, que por eso estamos por aquí Que no habrás ido por la violencia Nosotros estaríamos en Colombia Porque es muy bonito el país Nosotros no pensábamos salir allá Pero así nos tocó Por no perder el resto de la vida Pues nos vinimos por acá Estamos en un cantón del Ecuador Provincia de Esmeraldas San Lorenzo del Pailón Donde se le llama La tierra del sol y la lluvia Tiene algo muy interesante y muy natural Aquí llueve casi las 24 horas del día Hoy aquello Por la talada de árboles Ya ha cambiado hasta el fenómeno de la lluvia Pero sigue lloviendo Sigue lloviendo Y son aguaceros de tres días Veo cada día Aquí en mi patria La tierra mía Con gritos paisajes Un clamor que se ha hecho de todos los compañeros Y en especial la persona que está actualmente haciéndole usted esta grabación Ha sido uno de los gestores número uno Para clamar por nuestros compañeros Que verdaderamente no tienen los recursos económicos Para desplazarse De aquí de San Lorenzo hasta la ciudad de Esmeralda Para ir a dar una declaración Porque muchas veces les toca ir No solo una vez Sino van, les dan la ficha Que día los pueden atender Y tienen que volver otra vez Esto estamos hablando de unos 70, 80 dólares Que realmente les toca trabajar Cierto tiempo en las palmeras En los concheros Para poderse la conseguir El gobierno colombiano A través de una petición De un trabajo De unos compañeros que vivimos en San Lorenzo Y de mostrarle al consulado Ante también al embajador Del Ecuador De Colombia en el Ecuador Logramos ver Que si nos han Dado la razón De que esta brigada Era eminentemente necesaria Porque la población Que hay en el Ecuador Y sobre todo en la provincia de las Esmeraldas No está en la capital de Esmeralda Sino en el cantón de San Lorenzo Norte del Ecuador Sur de Colombia Vinieron la unidad de víctimas Y los compañeros de restitución de tierra Y vinimos Tuvimos aquí Tuvimos una reunión Y de eso partió De que esta brigada hoy Este acá Pero para nosotros Y para todas las personas Que vivimos aquí en San Lorenzo Eso es de gran importancia Es muy importante tener A estas entidades Que realmente puedan darle una mano A las personas Que verdaderamente En realidad lo necesitan Yo creo que es importante Registrarme Por el hecho de que Pues me tocó salir Y dejar las cosas Que tenía allá Y pues de una o de otra manera Es una ayuda Que el gobierno le da a uno Normalmente Los colombianos Se pueden acercar A los consulados A hacer sus declaraciones Para ser incluidos En la ley de víctimas Pero debido a la gran cantidad De colombianos Que hay acá Y sobre todo A las condiciones Socioeconómicas En las que se encuentran Que les dificulta Viajar a estas Esmeraldas Hemos decidido Realizar esta brigada Para tomar declaraciones Saliendo de consulado Y viniendo todos Hasta acá Hasta San Lorenzo Colombia Para mí Escucho yo Colombia Escucho el himno nacional De Colombia Le cuento que yo Lloro Están haciendo Que están viniendo Digamos A cada sector Aplaudo La verraquera Muy bueno Porque se siente uno Ya como Como Apoyado Sabe uno Tiene uno Que tiene un apoyo Del estado Colombiano Estando uno Inclusive En otro país